Tiene la palabra la diputada Carrizo. Gracias, Presidenta. Fue muy claro el miembro informante con respecto a las modificaciones que se van a introducir en la reglamentación principalmente del procedimiento administrativo, que yo creo que todos los que estamos acá buscamos que se den transformaciones principalmente en las leyes, en los códigos de procedimiento, para que no solamente adecuarnos, modernizarnos, sino también lograr una mayor cercanía con el ciudadano. Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados, en la legislatura en realidad, bicamerales que están conformadas para la redacción de los nuevos códigos de procedimiento de la provincia de Catamarca, que deberíamos hacer un voto, y ponernos a trabajar sobre estas reformas que son tan necesarias. Agradecer obviamente a la Comisión Reformadora, que fue la autora de este proyecto de ley que nos llega a la Cámara de Diputados. Podemos sí pedirle al gobierno que por ahí en estos procesos de convocatorias y de conformación de los proyectos que van a regular la vida de muchos catamarqueños y catamarqueñas, sea parte de la oposición, a pesar de eso y a pesar de ese reclamo que es más un reclamo desde la calidad institucional que nosotros y la representación institucional que tenemos como legisladores, reconocer principalmente la labor de los profesionales del derecho de nuestra provincia de Catamarca, la jerarquización que le dieron también los profesionales de otras provincias. Pero, ¿por qué digo reconocer a nuestros profesionales del derecho? Porque yo creo que las leyes de la provincia de Catamarca deben no solamente escuchar los reclamos del ciudadano, sino también que intervengan estos profesionales que son día a día quienes llevan adelante los procedimientos buscando justicia para los catamarqueños y catamarqueñas, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Y esto me lleva a hablar un poco de la calidad en la gestión pública, que es una cultura transformadora y bien lo dijo el miembro informante, yo creo que todas estas modificaciones en la normativa que se está trabajando es justamente para poder satisfacer cabalmente las necesidades de los ciudadanos de justicia, de equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y las expectativas de los ciudadanos y de acuerdo a las metas preestablecidas con los fines y propósitos de una mejor administración pública. Creo que bien lo dijo el diputado preopinante, vamos a acompañar esta modificación en la normativa administrativa de la provincia de Catamarca, porque apostamos a que sea sancionada definitivamente en el Senado de la provincia y que el Ejecutivo la pueda implementar en lo inmediato, ya que nosotros conocemos y seguramente todos los que estamos acá conocemos de las situaciones de los administrados y poner en práctica este principio prómine y de dar respuestas. Hay muchísimos expedientes en la administración pública, a nosotros nos llegó el caso puntual de expedientes del personal de salud de toda la provincia de Catamarca, que están esperando recategorizaciones y se capacitaron para ello y tienen reclamos de carácter objetivo y hasta el día de hoy no tienen respuesta. Así que yo creo que lograr una economicidad en el procedimiento administrativo nos va a llevar a dar respuestas como administración pública al reclamo legítimo de los ciudadanos y ciudadanas. Así que seguimos apostando por estos cambios en la normativa, por esta modernización y que seguramente nos va a unir a todos en pos de lograr mayor derechos para los catamarqueños y catamarqueñas y que esos derechos sean efectivos. Gracias, Presidenta.